Hoy en nuestra entrevista de fondo he invitado al señor director del CIEFI, el Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica, el doctor Hugo Hidalgo León. Don Hugo, bienvenido a Desde la U. Muchas gracias por la invitación. Don Hugo, 40 años está cumpliendo el CIEFI este año de existir aquí, no solo en la UCR, sino también en el país. Y eso trae una cola muy interesante que lo vamos a ir desarrollando durante la entrevista. Pero primero, expliquémosle así rápidamente a la gente, ¿qué es el Centro de Investigaciones Geofísicas? Tiene que ver con aspectos físicos relacionados con el sistema terrestre. Entonces, por ejemplo, la geología, la hidrología, las ciencias de la atmósfera, son parte de los componentes de la geofísica. En sus inicios, el CIEFI tenía una parte más relacionada con la geología y ciencias de la atmósfera. Pero a través del tiempo se ha ido especializando más en lo que son climas, ciencias de la atmósfera e hidrología. 40 años estudiando el clima, dice un artículo que acaba de publicar hace unos días mi compañera Patricia Blanco de la Oficina de Divulgación. 40 años el CIEFI estudiando el clima. Y yo me pregunto entonces, precisamente en este siglo XXI en el que estamos, como que fuimos visionarios hace 40 años en la UCR de tener un centro que investigara el clima. Lo digo por la contextualización que hay ahora. Todo lo que estamos viviendo los seres humanos, nuestra sociedad, los diferentes hábitats en relación con los cambios en el clima. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué tan oportuno es entonces el CIEFI ahora? Sí, nuestro trabajo cobra especial relevancia en los últimos años, en el sentido de que el cambio climático es algo real que nos está afectando a nosotros. es el primer problema multigeneracional a nivel global que nos hemos enfrentado. Es una oportunidad para nosotros de proveer algún entendimiento acerca de nuestro clima y acerca de cuáles van a ser las posibles repercusiones de los cambios que hemos causado por causa de la huella del hombre en el clima. Claro. Ustedes a lo largo de 40 años, bueno, y ahora que tienen ese protagonismo tan importante por la situación que está pasando el planeta en este momento, ¿han logrado hacer alianzas, aportes a otros entes a nivel internacional? Es investigación sobre el clima que no se queda aquí en Costa Rica. Sí, claro. Nosotros tenemos colaboración con varias instituciones a nivel internacional. precisamente ahora estamos haciendo un nuevo proyecto de instrumentación de variables ambientales en el país, en el cual vamos a tener instrumentos de alta precisión involucrando a universidades de Estados Unidos. Y, de hecho, ya la rectoría envió la solicitud al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que lo declare de interés nacional. Publicaciones, me imagino que han tenido bastantes, ese aporte investigativo que se deja para el futuro. Sí, tenemos, desde que empezó el CIEFIN al 79, tenemos alrededor de 750 publicaciones. Tenemos un promedio de aproximadamente 22 publicaciones al año y mucha de esta investigación ha permitido conocer más no solo de la parte de cambio climático, como les mencionaba, sino también de la variabilidad natural que nos enfrentamos debido a que estamos muy cerca, por ejemplo, del fenómeno del niño. Entonces, el niño, que es un fenómeno natural, también lo hemos estudiado con mucho, muy extensivamente, y también fenómenos que ocurren en el mar Caribe, como los vientos alicios. Muy bien, don Hugo, pues me parece a mí que en este ratito que hemos conversado, hemos dejado un buen detalle de lo que hace el Centro de Investigaciones Geofísicas de la UCR a lo largo de estos 40 años, y sobre todo, que es lo que más me parece a mí pertinente en esta entrevista, sobre todo, el rol protagonista que logra tener la investigación que se hace sobre clima, el estudio que se hace sobre clima en nuestra universidad, gracias a ustedes. Así que felicitarlos por estos 40 años de aportes. Muchas gracias. Muy bien, a ustedes en su casa, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Ya saben, los espero a la vuelta de una semana, con mucho de lo bueno, de lo pertinente como el trabajo del CIEFI que se hace en la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Los dejo en compañía de la programación de su canal UCR. Los dejo en compañía de su canal UCR. Los dejo en compañía de su canal UCR. Gracias. Gracias.